Entonces el yoga lo que apunta es a que hagamos una respiración que llegue hasta el diafragma, inhalar y llevarlo al diafragma y llevarlo al abdominal con tres o cuatro tiempos, inhalar en cuatro, retener en cuatro, exhalar en cuatro y retener la exhalación en cuatro. Eso es muy importante. Son ejercicios de pranayama que son sagrados a la hora de hacer yoga.